Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Profe Leonardo. En este video le voy a hablar del desplazamiento. El desplazamiento es la diferencia entre la posición final de un objeto menos la posición inicial. Vamos a ver la siguiente situación. Una partícula se desplaza a lo largo del eje X. Primero pasa por el punto A, cuya posición es X igual a 4 metros. Y posteriormente pasa por el punto B, cuya posición es X igual a 12 metros. ¿Cuál es el desplazamiento de la partícula? Para esto nosotros tenemos que sacar nuestros datos. Tenemos que la posición inicial es X igual a 4, de donde partió la partícula. Y la posición final es X igual a 12, la posición donde llegó la partícula. La fórmula que vamos a usar es, delta X es igual a la posición final menos la posición inicial. El procedimiento será el siguiente. Reemplazamos los datos que tenemos en esa fórmula y vamos a tener que delta X será igual a la posición final, que en este caso es 12, la colocamos por acá, menos la posición inicial, que en este caso es 4, la colocamos por acá. La diferencia de 12 metros menos 4 metros es igual a 8 metros. Por lo tanto, el desplazamiento de la partícula fue de 8 metros. Hasta aquí el video de hoy, si te gustó, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones.